El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el envío de 1,5 millones de dólares al distrito escolar de Ovalde tras el tiroteo realizado por un joven de 18 años que dejó 19 niños y dos profesores muertos en la escuela primaria Robb. El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha ampliado la respuesta de todo el gobierno de la administración Biden al trágico tiroteo masivo en la escuela primaria Robb mediante el desembolso de una subvención de 1,5 millones de dólares, un millón y medio de dólares del proyecto Respuesta de Emergencia Escolar a la Violencia. Esto va a ser al distrito escolar independiente de Ovalde. Esto fue lo que esgrimió un comunicado de la Casa Blanca. Así ha explicado que los fondos pueden ser utilizados para las actividades que ayudan a restaurar la seguridad de los estudiantes del distrito, los maestros, el personal y las familias y que abordan las necesidades específicas de las personas directamente afectadas por el tiroteo. Senadores del Partido Republicano y también del Partido Demócrata podrían presentar inminentemente una propuesta de proyecto de ley conjunto para incrementar, aunque sea mínimamente, el control de las armas en los Estados Unidos. Este acuerdo incluiría una serie de principios sin un texto formal cerrado todavía, por lo que la iniciativa tendría una larga trayectoria legislativa. Aún así, supondría un gran avance dada la división que suscita esta cuestión a pesar de los recientes ataques, como el del Colegio de Uvalde, también en Texas, en el que un joven mató a 19 niños y a dos profesores. ¡Suscríbete al canal!